Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a Darkest Dungeon Luna Sangrienta. Vamos a hacer una misión larga, otra vez de las ruinas, sí, otra vez de las ruinas, pero es que la única misión larga que hay es en las ruinas, porque la otra opción es hacer una de veterano que no podemos hacer aún, porque no tenemos gente de nivel. Y aparte así vamos a subir un par de niveles cero que nos interesan, que vayan curtiéndose un poco, que van a ser el leproso y la anticuaria, que por fin tenemos una anticuaria. ¿Cuál va a ser la idea? Bueno, pues vamos a llevar a un ocultista, que vamos a seguir confiando en ellos, y a una abominación. De hecho, la abominación es la que tiene que proteger, digamos, a este equipo, porque, en fin, va a ser jodido pelear, básicamente, sin ella. Pero creo que va a ir bien la cosa. No sé, creo que está compensado. Está un poco compensado el hecho de tener a... Se llama Parry, me encanta. Dos niveles cero, y la curación y el ataque puede estar bien paliado con la abominación y con el ocultista. El ocultista, además, puede pegar desde la posición en la que está. Yo creo que va a ir bien, yo creo que va a ir bien. Hemos dejado a Mortimer y a quién era, a Colear, quitándole rasgos negativos. Vamos a quitar la de falla de precisión y la de sensación de incompetencia, creo que era. Y después por ahí tenemos a Kylie Minogue recuperándose del estrés. Más o menos está bien. No me encantan las... No me encantan las recompensas, la verdad. El busto y los bustos me dan un poco igual ahora mismo. Y el tomo de sanación, pues... A ver, está bien, pero le baja bastante la vida a la Vestal. Conjuntamente con la cabeza de Junia, pues puede estar bastante bien. Porque hace un 50% de curación más, 55% de curación más. Pero bueno, ya veremos. En realidad me entran ganas de hacer esto, porque está súper bien este avalorio especial de la corte carmesí. Pero no quiero activar la corte carmesí. Así que lo que vamos a hacer es esto. Sin más dilación, vamos a coger y vamos a intentar hacer lo mejor posible. Eh... No, no, no necesito tantas. Yo creo que con esto en principio debería de tirar suficiente. No me quiero quedar sin... No me quiero quedar sin muchísima... Voy a hacer una cosa, porque me da la sensación de que se escucha súper bajo. Vamos a subir un poco el volumen, porque cuando hablo baja. Lo tengo configurado así, pero... Voy a dejarlo... Vale. Vale. Y... Yo creo que poco más. Vamos a meter, si no... Un agua bendita más. Yo creo que con esto y un bizcocho debería ir bien. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vamos a ver qué tal. No me vendría mal que no hubiese más coleccionistas. Pero ya veremos, ya veremos qué pasa. Suficiente coleccionista ha tenido ya, eh, creo. Bueno, vamos a ver qué tal el mapa. Hmm... 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 Bueno, vamos a hacer... Sí, podemos hacer algo aquí medio que... No me encanta, pero podemos hacer algo que salga bien. Bien, empezamos bien. Lo bueno de llevar a la anticuaria es que vamos a conseguir bastante. Empezamos de puta madre. Eh... No me lo puedo fucking creer, tío. O sea, es de puta coña, eh. De puta coña. Joder. Esto es de coña, tío. En fin. No puede ser de otra manera y lo ha resistido. Joder. Ok. Bueno, podemos mover al ocultista al... Al... No al ocultista. Ah, ahí. Joder. Joder, joder, joder. Vamos a aumentar la protección. En la medida de lo posible. Eh... Vamos a ponerle mucha, mucha protección aquí a... Al amigo. Lo resiste otra vez. Tengo la peor. Le podría haber puesto algo que... Que aumentase el aturdimiento a... A la abominación, la verdad. Que he tenido ahí un fallo técnico, pero bueno. Vale, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Venga. Va, que se guarden entre ellos. No hay problema. Bien. Tres veces. Tres veces la he resistido, eh. Tiene la mitad de la vida, al menos. No pasa nada. ¿Cuántos turnos se queda protegido? Me queda uno más. Tiene bastante evasión. Bien, buena curación. Bien, bien, bien. Vale, eso le quita vida y le hace sangrado. Sobre todo que se cura, pero bueno. Vale, vale. Ahora volvemos a curarnos. A ver. La precisión del leproso. Madre de dios. No me falles. Buena curación. Tengo que seguir haciéndole focus a este. Lo interesante sería... ¡Hombre! No me lo puedo creer. Lo aturdí y todo. Vamos a aumentar la evasión en la medida de lo posible. Nada. No vais a esquivar, eh. Un crítico. Genial. Bueno. Vale. Vale. Vale, vale. ¡Ay, madre de dios! ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a intentar hacer... Lo que podamos aquí. Aventar la evasión. Un... Dos. No es mucha curación, eh. No es mucha curación, pero bueno. Esquiva, esquiva. Ya descansaremos después de este. Me parece increíble, tío, lo de los coleccionistas, eh. Ok. Venga, atúrdelo. ¡Joder! Vale. Bien. Veinte. Perfecto. Seguimos aumentando la evasión. Ahí no he evadido una mierda. Ah, y lo protege ahora, mierda. Bueno, no pasa nada. Bueno, pasa, pero... Buena evasión. Bien. Bien, bien. Vale. Debes detener la hemorragia. Sí, debes detenerla, pero... Vamos a intentar que no le peguen. En la medida de lo posible. Si puede esquivar, mejor. Bien. Vamos evadiendo. Bien. Me queda poco. Esquiva. Uf, menos mal. Esquiva. No, no esquiva, pero no pasa nada. Vamos a curar aquí. Bien. Igual podía haber intentado, pero es que no me fío. Me queda seis solo, tío. Seis solo. Esquiva. Buah. Vamos, joder, cómo vamos a descansar. Vámonos. Joder, con los coleccionistas, tío. Qué cojones pasa. Una puta locura, eh. Yo estoy flipando, vaya. Bueno, lo peor es que no sabemos si aquí vamos a tener combate. Pues sí. Oh, magnífico. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, vamos a hacer una cosa. Vale, vale. A curarse. Si alguien tiene que protegerse es el ocultista. Y no ella. Ella tiene 30 de evasión. Qué mierda. Bueno. Vale. Ajá. Sí, ahora mismo es un poco, pero... Me interesa que se cambie. Perfecto. Bien. Seguimos moviéndonos. Uf. No sé por qué grita la abominación, pero bueno. Los niveles ceros... Es que lo tienen jodido. Pero bueno. Vale, vale. Vale, vale, vale. Eh... No me jodas. Mariloli, bien. Ah, no, no, no. No, 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 no. No me jodas. No me lo mates. 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 Uf. Joder. No me lo puedo creer. Bueno. A ver si podemos eliminar las mermas de muerte. No sé si este tenía para quitar las mermas. No me acuerdo. ¿Tienes? No. Está ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. A ver. Perfecto. Eh... Aumentar la evasión. Tengo que curar también a... Eso no es nada. Madre mía. Qué forma de comenzar, eh. Bien. Hemos recuperado bastante ya. Vale. Bueno. Tampoco tiene mucha vida. O sea que... Seis puntos está bien. Más evasión. No es que sea mucho, pero bueno, salgo. Bien. Tú sigue curándote. Madre mía. Vamos a tener que tirar de la abominación. ¿Y de qué manera? Ok. Joder. Con los críticos, tío. ¿Qué cojones pasa? Toma. Ahí llevas uno. Joder. Qué pasada, eh. Bueno. Bien, bien, bien. Eh... Pues nada. Vaya, vaya tela. Nada. Uf. Qué locura, tío. Qué locura. Vale. Tristemente tenemos que hacer esto ya. Pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay. Joder. Bueno. Eh... Bueno. No me importa. Que decía menos estrés, está bien. El único que tiene. Jajaja. Bueno, vamos a hacer esto. A ver, esto está muy bien para el leproso. Pero... Vamos a hacerlo. Que le suba un poquito, pero bueno. Qué mal, qué mal, qué mal. A los demás le va a subir 7 estrés. Hay un 50% de probabilidades de subir estrés a los demás. Pero... Necesito hacer esto. Lo necesito. Vale. Para no tener peleas ahora por la noche. Madre de Dios. Madre de Dios. Son los ocultos. Ya. Tendría que haberlo abierto con el... Con la anticuaria. Pero no me fío. Uff. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Qué... Qué intenso ha sido el comienzo de este, eh. A ver cómo continuamos. Un mapa. Qué bien. Pues mira, si nos quitamos... Trampas de en medio... No me gusta nada eso. Vamos a hacer una cosa. 100% de combates en salas. A la mierda. Vamos para atrás. Sí, sí. Sí, sí, sí. Todo lo que tú quieras. No necesito ir a esas dos salas. O sea que... Vamos. Y no sé qué será el objeto este. Pero es que por muy interactivo y muy estupendo que sea... No me interesa lo más mínimo. Esta anticuaria tiene los días contados. Tristemente. Pero es la realidad. No me puedo creer, en serio, la mala suerte que he tenido. Emboscada. Bueno, hay que pegarle a este todo lo que se pueda y más. Ok. Vale, perfecto. Está lo suyo. Que no le toquen. Perfecto. Ese ya no puede disparar. Aumentamos la precisión. Ajá. Vale. Vale. Va a pegar mucho, no pasa nada. Ahora él se cura. Y ya está. Bien. La anticuaria matando. Yo esto flipo, vaya. Es genial. Tremendo. Tremendo. Oh, ese cero. Hacía tiempo que no me pasaba, eh. Cura de cero y sangrado. Esquiva. No, tienes 30 de evasión, pero te lo comes. Es que flipo, vaya. En fin. Vamos a quitar este de en medio. Ya curaremos. Hinchazo de bayoneta. Bueno. Podría ser peor. Cero y sangrado. Cómo no. Cómo no. Me cago en mi vida. No podía ser de otra jodida manera. Bien. Bien. 12 de evasión. Madre de dios. Pues no sé. Tú, por ejemplo. Vale. Eso está mucho mejor. Recupera prácticamente todo. Va a ser intenso esto, eh. Va a ser intenso. A ver cómo lo hacemos. Esto sí está bien, eh. 750. Vamos a... Va, ahí está bien. Más bichitos. Bueno, emboscada. Vamos a aprovechar que pegamos nosotros los primeros. Para ver si sacamos un crítico ahora que hay un poquito de luz, ¿no? Bien. Magnífico. Y ahora aquí... Ponemos la... La antorcha. Si no lo atacan a la anticuaria, mejor. Así que... Buena evasión. Uf. Madre mía. Es que ha sido durísimo, eh. El comienzo. Pero duro, duro, duro. Vale. Ya he atacado la primera. Así que podemos aprovechar para curarnos. Eh... Eh... Perfecto. Y que vaya pegando a la anticuaria en la medida de lo posible. Para librarnos de... Nondeles. Eh... Pero vaya, eso no lo pienso tocar con el... Con el... Con el anticuario. Bueno, pues ahora hay que moverse porque... Vale. Esto es muy, muy, muy importante. Vamos a subir... La fuerza de... De la abominación. Que necesito que haga un poquito... Un poquito más de daño. Bueno. Vaya, hombre. Vaya. Bueno, por lo menos no tiene muchísimos tres... Aquí... El ocultista. Lo cual está bastante bien. Vamos a intentar... Eso está genial. Bien. Se va para atrás. Bien. No pasa nada. Eh... Bien. Bien, bien, bien. Muy inofensivo. Ha metido una buena hostia, eh. Vamos a aumentar la precisión. Es importante. Vamos a intentar atraer a este adelante. Eso es. Eh... Vale. Vale. Perfecto. Lluvia de latigazos. No interesa mucho. Buena evasión. Buena, buena evasión. Bien. Y este que desde ahí... Lo que pega no hace mucho daño. Así que está genial. Vale. Eh... Ay... ¿Por qué fallas esa...? Tajo ascendente. Bueno. Buah, es como si fuese un... ¿Cuánto tienes de daño? No es suficiente. Esquiva. Bien. ¿Cómo esquiva? Qué cinturita. Vamos a aprovechar. Curamos un pelín. Qué rápido es, ¿no? No esperaba que fuese tan rápido, la verdad. Resistencia del sangrado. Bueno. Me tengo que poner adelante otra vez. Bueno, está muerto en realidad. Vamos a aprovechar. Nos movemos. Castigo. Joder. Y le hace un crítico, tío. Con todo lo que había conseguido. Bien. Bien. Bueno. Un poquito a poco. No. Madre mía. Ocultista. No me la líes más. Bueno. Si todo esto le quita estrés. Perfecto. Todo lo que podamos quitar estrés... Genial. Y de hecho... Vale. Eh... Dinero. Quiero que el dinero es más importante que... La esmeralda. Vamos a conseguir más pasta. La verdad. A ver, la exploración. Menos mal que demos una exploración. Ok. Vale. Tenemos que ir ahí porque hay un... A ver. Vale. Pero... No sé quién es el mejor para quitar ahora... ¿Quién es? ¿Cincuenta? ¿Sesenta? ¿Sesenta? ¿La abominación? ¿En serio? Madre mía. Nunca lo hubiese dicho. Pero bueno, oye. Este es la balear. No tiene nada interesante, menos mal. Vamos a ver. Otro combate. A ver quiénes encontramos aquí. Vale. El cortesano este tiene que caer el primero. Hay que traérselo ya. A este lo vamos a dormir. Bien. Vamos a aumentar la evasión a medida de lo posible. Este no se quiere mover. Este sí. Pero desde aquí puede echar la copa. Tiene que estar en posición 1 para no echarla. Por supuesto. Check. Estamos en check casi. Buena evasión. No, no lo empujes. No lo empujes. Sí. Sí lo empuja. Vaya. Pues vamos a tener que convertirnos en... en Abomination. Vale. Cinco solo. Bien. Aguantamos. Curamos. Joder, las curaciones. Hoy no te estás curando bien, eh. Pero bueno. Le perdonaremos. Eso muerto. Resiste. Resiste. Bien, bien, bien. Y... Buena evasión. Tiene un montón de evasión el... El ocultista, eh. Con la tontería. Bien. Bien. Cómo mete, cómo mete. Cómo mete. Vale, a este sí lo cura. Perfecto. Pero vaya. Un golpecito. Bien. Pues lo ideal sería traer al ballestero. Pero vaya. Mira. En la medida de lo posible traerlo. Pero va a ir antes, ¿no? No, no. Mira. Vale. Pues ya me preocupa poco. Teniéndolo aquí... Este me preocupa bastante poco. Pinchazo de bayoneta. Y lo evades. Genial. Pues mira. Eso es. Cúrate un poquito. Esto... Esto se aturdía a sí mismo. Ya no... Antes se aturdía a sí mismo, creo. Bueno. Este está en la mierda, eh. Wow. Capucha de flagelante. Lo quiero. La verdad. Sí que lo quiero. Lo que no sé es qué quitarme. Porque es además poco común. Esto se vende bien. Estos son mil y pico. Eh... Vamos a tirar eso. Como no vamos a necesitar ir a todas las... A todas las salas. Vale. Vamos para abajo. Vale. Aquí podemos utilizar la pala. Magnífico. Bueno, otra pelea. Pues tú estás... Joder, no me hagas eso. Me pone siempre al leproso el último. Que es lo que más me jode con diferencia. Pero con muchísima diferencia. A ver cómo hacemos esto. Vale. Vamos a tener que aguantar un ataque. Échamelo hacia atrás. Bueno, evade bien. También me mola. Venga, ya este va avanzando poquito a poco. Ahí. Mmm... Casi. Esquiva. Bueno, dos de daño es muy poquito. Es muy... Asequible. Vete a tu puta casa, hombre. Bien. Ok. Vale. Oh, no me vas esa. No me vas esa. No me vas esa. Me la va a echar para atrás. ¿No? Resistido. Bien. Otro fuera. Ahí, quitando. Quitando cadáveres. Así me gusta. Quitando estrés. Vale. Ah, poquito a poco. Perfecto. Perfecto. Zitirinos están saliendo un montón. Bueno, por lo menos le ha caído a él. Es el que menos me preocupa. Es el que más aguanta. Vamos a ver. Madre mía. Combates hay por un tubo, eh. Desde luego. Nadie me puede decir que estoy teniendo combates. No. No. Eso ha sido feísimo. Vale. Vamos a aumentar evasiones. No ha podido ser. 23. Joder, lo que sube eso, tío. Una pasada. Bueno, tenemos todavía otro campamento, eh. O sea, que tampoco es el fin del mundo. Ese ahí no hace nada, prácticamente. Eso es. Esta es muy rápida. De esa manera la anulamos este turno. Buena evasión. Vale. Eso no hace absolutamente nada. Aquí va. Joder. El crítico, chaval. No me va a dar sesa. No me va a dar sesa. Si tienes la... Es que no entiendo nada. Bueno. Está siendo durito esto, eh. Vale. Están bien. Está ahí haciendo... Prácticamente nada. Aventamos evasión de nuevo. Nueve evasión. A ver. Esquiva alguna. Bien. Sí, porque tú estás ya... A pique de un repique, eh. Vale. Perfecto. Tenemos 12 evasión. Sí. Genial. Bien. Fuera. Vale. Ah, y el gran problema ahora mismo es el estrés. Y tampoco es que sea una cosa súper, súper grave. Pero bueno. Vale. Bien. Perfecto. Seguimos curando. Bien. Sí, señor. Impresivo. Buena evasión ahí aumentada. Vente para acá, hombre. Vaya a ser que dispares. No queremos que dispares, eh. Bien. Bien. Ay, casi lo mata. Casi. Si le toca el leproso antes... Que no ha tocado uno. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a hacer un poquito de stall. Aunque me vaya... Igual me perjudica. Igual me dice, venga, vamos a acabar ya. Esto es. Bueno, pero lo ha dicho una vez solo. O sea que... No es grave. No me jodas. No me vadas esa, tío. Bueno. También me viene bien, eh. Pero... Eh... Uf. Sí, sí. Vale. Pues eso sí que necesito cogerlo. Porque esto es... Vale un... Vale un pastizal. ¿Qué tiramos? Estoy por tirar... A ver, bueno. Vale, tenemos ahí... Igual hacemos así, eh. Si esto es un combate... Es un combate. Pues hacemos así... Y para allá. Igualmente tenemos que bajar aquí y hacemos una U. Así que... Hmm... 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 Lleva dos capas. ¿Cómo puedes llevar dos capas? Ja, 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 ja. Eh... A ver, necesito coger cosas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tirar... Aguas benditas. La verdad. Esto es una cosa que hay que coger sí o sí. Vías están todas completas. Lo cual está bastante bien. Y esto está muy bien también. Vamos a tirar... ¿Qué tiramos? ¿La llave? Vamos a tirar la llave. ¿Me da...? No voy a tirar la llave. Va. Da igual. Ya aparecerán otras cosas. Vamos a ver. Lo importante es que no nos comamos... Un montón de reliquias. No tantas, eh. No vamos a coger más ahí. A ver. Los libros. Otro de notación de diario. Lo siento, pero no. Not tonight. A ver. A ver. Lo comemos. Magnífico. Esta vez lo de comer. A ver qué hay aquí. Lo coges tú. Ok. Citrinos. Vaya. Citrinos habríamos cogido... Yo qué sé. 50 millones a este ritmo. Bueno. A ver. Encantamiento de estrés. Bueno. Uh. Buena evasión. Ya me la va a jugar. A ver. A este hay que intentar pegarle como sea. Buen crítico. Está ya muerta prácticamente. Bien. Vale. Pues nos hemos quitado un par de ellos. Vamos a poner evasiones. Que nos toquen lo mínimo. Ah. Y puede haber matado a esta. Con la... Con la anticuaria. No pasa nada porque... Igualmente en este turno... Pues tendremos... Oportunidad. Digo yo. Ajá. Perfecto. Vente para acá. Plon. Ajá. Y se resista al movimiento. Así me gusta. Buena evasión. Perfecto. 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 Fue magnífico. No permitiré que me aten de nuevo. Ok. Joder. Con la... La anticuaria está haciendo las delicias. Eh. No podemos coger nada. Tío. Por más que quiera. No podemos. No podemos. No podemos. Eh... No. Coge tú la protección. Me viene muy bien la protección. Vamos por aquí. Vaya... Vaya... Vaya rank accidentada. Pero bueno. Lo importante es ganar pasta. Joder. Y ahora qué tiro. Ahora qué tiro. Es que claro. Tampoco sé cuánto me queda. A la mierda. A ver. Vamos a ver. Bien. Esto es un combate facilito. Y encima emboscada. Bien. Aturdido. Vamos a aprovechar para curar. Vale. Bien. Corrazo en la noche. No debería ser muy preocupante uno de daño. Bien. Se falta la protección también. Nada. Cero problemas. Este fuera. Era el más preocupante de todos. Buah. Buen cuchillazo. Buen, buen cuchillazo. Perfecto. Y eso le quita un poquito de estrés. No es mucho, pero algo quita. Viene otro combate ahora. Bien. Bien. Boscada. Genial. No sé si tenemos más probabilidades boscada o algo. Pero bueno. Está funcionando. Así que no me quejo. Bien. Otro crítico. Perfecto. No me voy a quejar. Magnífico. Y por último. Venga, anticuaria. Estupendo. Vale. Vale, vale, vale. Venga. Otra anotación de diario. Es que no quiero cogerlas. Es que no tengo espacio. Así que... Hoy no. Uff. Vale. Es hora de que ya el loco suelte una caja, eh. Vaya. Check. Estamos ahí a 99. La evasión, tío. La evasión del loco. Vale, pues sí. Ahora sí. Check. No, evasión. Uff. Genial. Vale. Bien. Achaz. Estamos... Están notando bastantes cosas, eh, aquí. Uff. Los fallos. Mira que es lento el leproso, eh. Pero bueno. Este no se mueve ni para atrás. 50%. Esquiva. Ahí ya sí. Tenemos check. Un check bueno. Todavía no tenemos ninguna virtud, ¿no? No. Paranoico. No importa. Este... Digamos que es de los que menos me preocupan de primera. Lo único es que la líe mucho. Pero vaya. Nivel cero. Si hay que tirarlo, se tira la anticuaria. Igual hay una anticuaria mejor. No pasa absolutamente nada. Buah. Eso sí que no me lo esperaba. Ok. Toma. Curado entero. Se acabaron las tonterías. Y la evasión de este. Vale. No me lo empuje. Si me lo empuja, me lo aturde. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver. Es que no quiero... Bueno. Ya está muerto en el siguiente, pero vaya. Bueno, que esto va a ser un... Esto va a ser un despipor de... De estrés, parece. No sé cuántas veces me ha evadido ya, pero unas pocas, eh. Vamos a traer a esta, al menos. Para que le podamos pegar. Machazo. Ok. Cómo aguanta la abominación. Adiós. Puñalada. Bien. 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 Un poquito de alivio de estrés. Uff. Dame una caja. ¿Qué me has dado una caja? ¿Para qué? Bueno. La... El último... El último está ahí arriba. Me parece tremendo que el último esté ahí arriba, pero bueno. Voy a hacer una cosa. Creo que voy a aguantar. O descansamos aquí igual. Vamos a descansar. Qué cojones. Y hacemos hueco. Y hacemos hueco. Ok. Quitamos un poquito de estrés por aquí. Deberíamos hacer esto. La verdad. Y evitar emboscadas nocturnas. Ok. Venga, otra oportunidad. De que dejes de hacer el... El payaso. Venga, que podemos sacar mucha pasta de aquí. A ver la trampa. Espero que no me salga después una... Es que me lo estoy viendo venir. Me lo estoy viendo venir y no quiero. Que me salga una sala secreta y no tenga llave. Pero bueno. Mejor nos haremos boca de cabra. Mejor nos haremos boca de cabra. Vamos al combate que nos queda. Ok. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, había otro cofre. Bastantes cofres, eh. No hay creadores de estrés al menos. Así que... Oh, magnífico. Magnífico. Bueno, vamos a por lo menos intentar aturdir a uno. Tiene un 10%. Es que sí. Con un 10%... Bien. Se fue al final. Creo que al final este tiene el tajo torpe ese, sí. Vale. Menos mal que... Ahí está. No hace nada. Prácticamente. Bien. Bien, 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 bien. Me gustaría... Me hubiese gustado un daño más... Oh, pero ¿por qué fallas tantísimo? Vale. Sigo aumentando evasión, protección... Eso es. Bien. Bien, bien. No pasa nada. Vamos a salir aquí un poquito escaldados en cuanto a... A cuanto a estrés, pero... Merece la pena, creo yo. Seis de daño. Este está casi. Tiran casi. Damos evasión. ¿Qué tal? Bien. Está aguantando. Me da igual el daño ya, porque lo que queda... Menos mal... Que he venido con... Se me ha ocurrido meter la abominación, porque si me llega a pillar el coleccionista... Es que me hubiese reventado, eh. ¿Qué pasa, Coqui? Bien, buen crítico. A ver. El gordo ya está liando. Eh... 3 de 3. Te has cubierto de gloria, Antonio. Bueno. Y... Fuera. Otro... Otro valorio. Eh... Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Eh... Coco. Vamos a ver. Coquito. Coquito. Pequeño. Ahí. Ya está. Eh... No sé qué hacer. No sé qué hacer con el jade este. Son 750. Esto probablemente sea más. O sea que... Vale. Estaba claro que será el final. Tiene una trampa. Sangrado. Magnífico. Bueno, no pasa nada. A ver. Vale, sí. Esta anticuaria... Contra una enfermedad mortífera. Vale. No va a hacer ni... Ni un solo ataque en condiciones. Joder. Vamos a ver. Vamos a ver. Coco. Joder. Que te baje. Cojones. Que no te suban más, tío. A ver. Transformate. Sí, total. Para lo que nos queda en el convento. Que no me deja moverme. Que no me deja moverme. Que no me va a dejar. Vale. Vale. Esto ya es un poco... Esto ya es un poco... Minimizar daño. Dentro de lo que cabe. Porque... Tampoco nos queda mucha más opción. Pues ya que estamos aquí... Ya que estamos aquí... Yo quiero emblemas. Es más... Es que tiraría la comida... Si no me... Creyera que me van a hacer un check. Joder. Con los combates, ¿no? Y se me ha olvidado cambiarme. Bueno, vamos a poner esto así. ¡Ah! Vale. Ok. Vamos a ver. Vale. Vale, vale, vale. No estamos teniendo la mejor de las suertes. No pasa nada con eso. Bien. Aumentamos... Precisión. Buena evasión. Evadid todos. Bien. Evade. Madre mía. Qué caderitas. Qué juego. Ahí. Tú también. Tú vas a ser intocable. Hay 63 de evasión. Joder. Esquívalo. Aunque vas a esquivar. ¿Para qué? Otro para el pozo. Tú de pócer. Vamos a intentar que no se nos muera nadie. Estaría... Sería todo un detalle. Que no muriera nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No hagas eso. No hagas eso. Vale. Han matado a ese. Vale, vale, vale. Vale. Perfecto. Este no puede disparar. Y ese tiene que... Ay, esa evasión. Qué fea. Vale. Hala. Tu casa. Bien. Este sí va a atacar. Pero bueno. Ya está muerto. Aquí no va nadie. Joder. Con el estrés. Bueno. Vale. Dos de curación. Genial. Bueno, demuestra. Eso es. Joder. Qué sufrimiento. Qué sufrimiento. Ok. Ok. Pues que queda aquí. Calla. Cajón vacío. Menos mal. Vámonos de aquí. Cajón vacío al final. Bueno. Espero haber ganado bastante pasta, la verdad. Sí, hemos ganado un huevo de pasta. Han sido... Treinta y pico mil de oro. O sea que... Pocos escrituras y tal. Pero... Diez bustos. Pero solamente por los treinta y pico mil de oro. Y subir niveles. Luminoso. Buah. Esto hay que pegárselo ya. Hipocrático también está muy bien. Aunque no mucho para él. Pero es... Más 20% de sanación. Eh... O sea, más 20% de habilidades de sanación. No de las recibidas, sino de la que genera. O sea que está bastante bien. Esto me importa muy poco. Sasionar con el dinero. Este... Lo siento mucho. Si hay otra anticuaria se va a ir. Eh... Vale. Va a ocupar el puesto enseguida. Y... Pero luminoso hay que fijárselo a este hombre cuando podamos. En la medida lo posible. Porque es muy, muy, muy bueno. Ok. Adquirido testigo. Nunca más rezará. Muy bien. Le hemos quitado el... Tatatam. Siete. La dos siete maestras las ruinas. Somos los ruineros. Uh... Festival de las anticuarias. ¿Qué ha pasado? Matabestias y ojo de águila. Bueno. Disneya. Menos uno de velocidades y la salud. Bueno. Esperto en armas. Contundente. No es lo mejor táctico. Porcino. Nocturno. Estable. Y ojo de lince. Pero lo mejor. Acrítico. Y precisión. Ok. No, pero esta... Esta... Esta es buena, eh. No sé qué hacer con la anticuaria esa. No sé si que... Uy, además viene... Viene con las... Con las habilidades premium. Las que a mí me gustan. Las cuatro que más me gustan. De... De la bestal. Pues... Tiene altas probabilidades de quedarse. Esto es una mierda, el talismán este. No me interesa. 15% de precisión. Si está en la posición cuatro. Vale. Esto es muy para... Esto es muy de arbalestera. Básicamente. O de mosquetera. O de mosquetera. Pero bueno. La otra opción es... Libro esta. Asqueroso. Buah. Buah, buah, buah. No sé. Mantra de ayuno. Muy raro. Más cuarenta de vida máxima y sufre la maldición carmesí. Mmm. Claro. Pero tiene que estar además débil. O sea que no es nada bueno. Y... Pfff. No. Not today. Not today. Esta es la cosa jodida. Creo que vamos a tener que hacer esta, que es larga. Seguimos aquí. Creo que es el máximo de maestría que vamos a tener en las minas. Creo que... En las minas no. En las ruinas es siete, creo. Pero... Ay... No sé, no sé, no sé. Eh... Algo aquí interesante. Eh... Típico que nunca utilizaría. Jamás. Pero bueno. Igual... Igual invierto algún que otro avalorio. Aquí en que salgan más. O sea, perdón. Eh... Emblemas en que... Para tener más avalorios. A ver si saliese alguno. Tenemos un montón de pasta. Eso está bien. Pero bueno. Eh... Por lo pronto... Al final hemos conseguido unas cuantas tonterías, ¿no? Este puede estar bien. Para una bestal... Va a curar una barbaridad. Lo que pasa es que... Lo de quince menos de vida máxima es... Es un pelotazo, eh. Pero... Bueno. Bueno. Tengo que organizarme bien. A ver qué voy a hacer. Tengo que decir qué voy a hacer con la anticuaria. Probablemente me quede con la bestal. Pero bueno. Esto ha sido otro capítulo más. De luna sangrienta. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si os ha gustado. Considerad darle un like. Porque me ayuda bastante. Y os lo agradezco. Profundamente. Desde lo más... Intimo. De mi corazón. Y... Cualquier comentario que queráis dejar. Siempre los leo. Espero que os... De nuevo. Una vez más. Que soy pesado. Le digo como... Espero que os haya gustado como 70 veces. Espero que os haya gustado de verdad. Eh... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chau chau. Chau chau. Amén.